Arroz con chícharos, patacas no más Repoludo de betazos, arroz con chícharos, patacas no más De patacas no más Devolverás lo que roubaste toda vida, jodendo cebolas Arroz con chícharos Toda vida pescándote polo pescoso de invernadero Estos trascollóns de collerte polo peita o no peor, no Devolverás lo que roubaste Toda vida Jodendo jindillas, pementos, patacas y más repolos No quedan hortalistas, no consum para que devolvas lo que roubaste Eparaste una lancha de lanzada Xavicio Efectos navales, Enrique Barreiro Pinturas Sigue tocando Vendo patente, vendo sins Enrique Barreiro Se vuelva Todo no un palé Ay! 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 Arroz con chícharos, patacas no más Se vuelva Se vuelva robando as patacas que teñon a mandala no fallamos jodendo pienso que teñon pasjaliñas no invernadero que no te vuelva a ver te volverás en esta vida todo que robaste pusime en pelotas, en vaspa se todo en la carreta el pardo y luego los cazo de volver ya puedes poner a camara no me voy lado esto con ustedes Esto como cuando Chojamos, tardos, juclu Yo me olvidaba de él La de Salesiano ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí me haces carros con chichas? ¿Qué? No, porque ahora estamos Siendo grabados